Bueno, finalmente pudiste encontrar el equipo Y esto lo va a dar el partido del domingo Por eso cuando dije que es un partido Un punto de inflexión que tiene que ser para nosotros Sería ratificar lo bueno que hicimos el otro día En Córdoba Y ratificar la táctica Y ratificar el buen juego Así que ojalá que hayamos encontrado el equipo El fútbol va muy rápido, es dinámico Y a veces tenemos que cambiar Sobre el rival, sobre alguna cancha Tenemos que cambiar y vamos a cambiar siempre en beneficio de todos Leo, muchas veces se ha dicho Que los rivales que enfrentan a San Lorenzo aprovechan el momento de tu equipo ¿Este es un partido donde ustedes tienen que aprovechar el momento que trae Colón? Sí, no, por eso yo decía hoy no relajarnos Colón no tuvo una buena semana solamente Tiene buenos jugadores La formación que yo tengo va lo mejor que tiene Tiene un delantero que no te podés cuidar Porque a veces parece que no está en el partido Como hace Pichy, como Sonia Guay Y te descuidas y lo hemos pagado Ya San Lorenzo lo sufrió acá un par de veces En Santa Fe Entonces hay que tener cuidado No hay que dejarlo despertar Y si ellos no están bien Nosotros tenemos que aprovechar ese momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video